Presidenta, sólo quiero pedirle de favor que quede inscrita mi participación en el diario de los debates tal cual como está. Están revisados todos los conceptos y toda la idea completa y le pediré que no me interrumpan en caso de que haya alguna situación. Entréguela a la secretaría, no hay problema. Gracias, presidenta. Escucha esto, México. Haré uso de esta tribuna en representación de los agricultores de todo el país, que hoy se encuentran decepcionados por este presupuesto que los ignora y no atiende sus necesidades. El presidente dice que el dinero es del pueblo y que no necesita etiquetas para entregarse. Entonces, ¿en dónde carajos ha estado el dinero para apoyar al campo durante estos años y dónde el del próximo? Los diputados de Morena y sus sanguijuelas aquí y el presidentillo en el palacio son unos hipócritas, mentirosos, cínicos y traidores. Las peticiones que ustedes, la gente del campo, vinieron a traer aquí a estos no les importaron, ya se los demostraron, les tuvieron miedo y ni siquiera asistieron al parlamento abierto y se los confirman hoy al aprobar este presupuesto que no consideró ni una sola de sus peticiones. Agricultores de México, tomen nota cómo están votando hoy sus diputados. Sí, esos dicen que los representan, en especial los de la Comisión de Agricultura, que en la mesa sólo para quedar bien votaron a favor de modificar el presupuesto. Pero fíjate bien cómo estos no tienen los pantalones para venir aquí, donde de verdad vale su voto para defenderte, para defender al campo mexicano, son pura simulación, justo como el presidente y este gobierno que están sumidos en el lodo y la porquería de la hipocresía, la mentira, la traición, la corrupción y el saqueo de lo que es suyo y de su presupuesto, tienen podrido el corazón y su conciencia. Pudiéramos hablar horas y días de toda la corrupción de este gobierno, por eso le dicen al presidente como le dicen, fuchi, cacas. Disculpas, México, sólo son los términos que él utiliza y entiende muy bien. Bueno, continúo. Pongamos a Segalmex como muestra el dinero que estaba destinado en programas y apoyos para ti, agricultor, que son más de 15 mil millones, están sin comprobar y sólo revisando hasta 2020. ¡Rateros! Tú que estás pidiendo el rescate al campo y declararlo como emergencia nacional, debes de saber que sí hay dinero para rescatarlos, lo que no hay es voluntad. En lugar de escucharte y atenderte, estos se han dedicado a crear los más grandes estafas y redes de corrupción de la historia de este país, corruptos y agachones. Con estas reservas por más de 20 mil millones de pesos solicitamos cuatro programas que tú nos solicitaste, semilla mejorada, seguro contra siniestros agropecuarios, crédito a la palabra del agricultor y ajustes en los precios de garantía. Quiero que tú te des cuenta que no les importas, ni uno de todos estos diputados de Morena y Aliados están dispuestos a asignar recursos para ustedes. Ojalá al perder su curul en el 24 con tu voto de castigo, como tú, amigo del campo, les mandaste decir, se vayan a chingarle al surco para que vean lo que realmente es trabajar, porque no saben lo que es eso. Es cuanto, presidente. Gracias.